PIN, ha llegado un K, hoy felicidades al maquita weo Ese gong empezó siendo arconte, yo me acuerdo, ahora es guardián Kevin Calderón acaba de empezar a riesgar a un pispaco Kevin, muy tarde Milord, quisiera prestarle a mi amigo vacunazo, es igual de crazy Ah, quisiera presentarte Está bien, pe, siempre hay gente crazy en este mundo Que hace que la gentecita... Uy, espérate, espérate Uy, parece que fuera un robot PIN Parece que ese bong fuera un robot, ¿se han dado cuenta de cómo se mueve? Pues están insultándose, creo A ver, a ver, a mí me gusta meterlo Basura inmunda, en vez de que me des a mí basura No lo insultes Básura inmunda, weón No lo insultes, por favor Es muy mejito de tres a... Uy, chato, madre Me asustado No, no insultes, por favor, estoy jugando con mi papito Estoy jugando en la sala, no es bulla Está peleando porque me está soportando mal, creo Oye, está saliendo Oye, está saliendo Oye, basura inmunda, te echo también ¡Ajo, chato! ¡Muéltate! ¡Mamás! Pégale, papi ¿Cómo le p... ¿Cómo se insultan, weón? ¡Soy la cagada! ¡No le insultes, por favor! Oye, pero mira, pela basura que hace a ti imbécil Mira lo que hace imbécil, weón No me insultes a mí tampoco, por favor ¡Muéltate, maldito, 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 ¿qué escuchaste, weón? No le insultes, ¿qué escuchaste, weón? ¡Relájate! 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 ¡Pasurin! ¡Oye, tontín, weón, si no se ha desgatado nuestras estrellas ya no valen así pidiéndote un valecito ¿Y no aceptas así quieres que uno sea colaborador puede ser un L o chonguini? Puede ser un... Uy, espera ¡No! ¡No le insultes, papi! ¡Es más le insultaste, ya lo bonito! ¡Relájate! ¡La estás haciendo bien! ¿Qué ha dicho, William? Espera, esperte ¿Qué ha dicho, Williamcita? ¡Oye, tontín! ¡Uy, chuchara! ¡Me dice, tontín, weón! ¡Oye, tontín! ¡O sea, eres devotado! Nos desgrató que no valen así pidiéndote un bebecito y no aceptas Así quieres que me haga colaborador Papi, recién nos pedí un bailecito, concha tu madre Ya, vos ¿Por qué se insulta, weón? No insultes, por favor, te vas a dejar la mierda ¡Au! Mírese, concha ¿Qué vas a farmear? Ni pincho vas a farmear, ¿ya? Te voy a negar todo, concha tu madre ¡Plim! ¡Plim! Deja, pe... Este, para que deje de estar esa... Uy, ya tiene 6, ya Creo que si subo, me voy a insultar a mí también, weón Voy a subir, voy a subir, ¿ya? Para que vean que soy humilde Para que vean que soy humilde ¡Hola, miroloquín! Tu tío ya está debajo de tu mesa Uy, ¿cómo se me ha ocurrido esa? ¡Oy! ¡Mira, concha de eso! ¿A qué? Uy, ¿cómo se me ha ocurrido? Uy, ¡ah, su huevón! ¡Qué! ¡Ah, la concha de su madre! ¡Así es! ¡Así es ahora, ¿no? ¡Chévere! ¡Ah, no, mi hijín! ¡Cómo estaba vacío! ¡Así es ahora, ¿no? Pero, no, no he ido, no he ido por la runa No he ido por la runa Así que podemos ir por la runa Y nos la llevamos ¡Puta madre! ¡No! No importa, moriré Pero contigo también, concha de tu madre ¡Tú también te mueres! ¡VAMAS! ¡Te lo dije, perro! ¡Está bien, está bien! ¡Sniper, sniper! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí contigo, estoy aquí contigo Tranquilo, no se han dado cuenta ¡Estúnea, estúnea! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Concha, tu madre! ¡No puedo, esa puta madre! ¡Oye, papi! ¡Stunealo antes que meta cobras, Pemmikin! ¿Ata qué se mueve? ¡No, el...! No tenía, estaba en cooldown Está bien, papi, está bien Te creo No estaba en cooldown ¡Es un mentirazo! Estaba en cooldown ¡Pelosor, mi hermana es tu fan! ¿Tu hermana? ¿Cuántos años tiene? Mi hermana, imbécil ¡Ah, sí! ¿Cuántos años tiene? ¡12! ¡Puta madre! Te voy a mutear, papi ¡Con todo, con todo, con todo, te creo en una! ¡No tengo, no tengo, tipi! ¡Don't have tipi! Así este huevón me silencia Me cago también, ¿no? El chat, el chat lo va a matar ¡Lago, lago, lago, lago! ¡Puta madre! ¡Oye, están bien cagadas! ¡Ale, Skye, Skye, Skye! ¡Oye, son bien huevones, ¿no? ¡La de eso, la de eso! ¡La de eso, la de eso, la de eso! ¡No, cuál de eso? A ver, ping ¡Ale, Ale, Ale, A! ¡Pero explótalo! ¡Oye, oye! ¡Se puede morir, se puede morir! Calcula, concha, es malo, no, calcula Es como que si golpeara Por casualidad me robaste la kill Calcula, bro No le grites, huevón Trátalo bonito ¡No, no, no, no! Estoy hablando con el chat, hermano ¡Oh, ven, concha, tú ven! ¡Oye, shh! ¡Haz algo! ¡Aaah! Ya perdimos ¡Párate, párate, huevón! ¡Ya me tengo que ir, mi blog! ¡Estú, estú, estú! ¡Papi, párate, p... Todavía voy pa' machar, huevón ¿Y te corres? ¡Josua, M.M. acaba de enviar 10 campis pa' comer 10, ya, papi, ¿puedes saludarme? ¡Hola, Josho! ¿Cómo está, Joshocita? Voy, voy pa' mechar Y el conchazumare se corre, huevón ¡Eso, mazo, no, te veo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Le saco yo, le saco yo! ¡Le dale, dale! ¡No te mueres, conchazumare! ¡Ven, p... ¡Te he morido, huevón! ¡Me silencio! ¡Qué tamarra! ¡No camines de frente, pe... ¡Qué tamarra! ¡Mírala, güey, mírala, güey, mírala, güey! ¡Odio aquí, huevón! ¡Qué tamarra y el chato! ¡Chazumare, güey! ¡Qué tamarra, güey, mírala, güey! ¡Huevón! ¿Quién me ha ganado causas y me han gankeado? Y te digo, estunea, puta, y... No se me mire ese pene, creo Papi, Shaker, si te desahueva, ganamos O crees que te desahueva, pingasos, conchazumare Vamos a ganar, güey, vamos a ganarlo, aquí Ahora, ahora sí me tratamos Ah, pero hace rato Cállate, imbécil, ¿no? La fama La fama hace que cambie estas conchazumares Ya tengo daga y ahora sí podemos... ¡Más que eres un rico papu papu! ¡Clock Luzor, muérdelo como se debe! ¡All right! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Pero, pero, pero, ¡mátalo, güey! ¡Pero, pero, pero, ¡mátalo, güey! ¡Pero, pero, ¡mátalo, güey! Sumo R说, quiero ver cómo estás enfermeás Oye, animal, ¿quién le vuelve a daño, Versace de mierda? ¡Oye,BC! ¡Sí! 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 ¡Si es defence, provide, por, O.S.P.: Pues ya, ¿también le vuelve de daño Imbecil de mierda? ¡Dame eso, me eso! ¡Dame, espér Baptist! me habla el animal que mete cúpulos para uno que ya está muerto qué rico se insulta que te voy a decir qué rico se insulta que estos no me ha cargado VNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NAH PUTOS NO ME HA CARGAO CON CHA DE TU MARA OE, UN CENTRISITO PES, PUTA ALHAMOS MATAO AL CHA TO UNA SU MARA LA CAGUE YO PORQUE YO TENIA LA TENIA LA TIENIO PERO QUE LO GASIERON A YOSHWA SI NO TU SDIERAS A MUER partner NO SE HABIA MATANA A TODOS no se va con chaton yo llevo, yo llevo el polvo otro ay mejor regale el chaton abajo, abajo, abajo no se va con polvo pero agarra al chaton agarra al chaton amiguito agarra al chaton no pez que si no era el chaton metes pez la ulti bien huevon no se va con chaton oye meta la mierda falle oye ya mira mira esta bien la has metido en cúpula al sky pero matalo pe huevon matalo la puta rama oye oye mia no vanece no vanece b vete vete tiene cúpula op todo no, to todo no tienes polvo zo Ther mira, mira, mira No me mata, no me mata, no me mata Es fácil, es verdad que buscaba a flacas en Tinder Y te hacienda estar en combis cuando las flacas solo eran las minucinas Es fácil, es fácil, es fácil Es fácil, es fácil, es fácil Es fácil, es fácil, es fácil Ah, puta madre, no Si, buscaba a flacitas en Tinder Mal está, güey No, güey Hoy, qué asco, güey Oh, ¿quién me echó mierda? No, no, no ¿Quién me vas a morir? ¿Por qué te escondes, güey? Pelea, güey Voy, voy, pega Era obvio que te iban a hookear Tienes que mover, petus, caer, güey Pero para cachar, si eres buena, ¿no? No tiene para saltar, no tiene para saltar, güey Sí, gente, sí buscaba chicas en Tinder Pero cuando estaba solo, güey Pero es que ahí está bien, mira, más parado Mira, acá está bien, mira ¿Va a desguardear nuestra chimba? ¿De quién viene nadie? Puta madre ¡Esto ya está bien! Ya me moría, puto ¡SACA! ¡Qué chuchan venidos los hijos, güeyón! Acaba de enviar 10 campis pa' comer 10 papi ¿Es verdad que tu papito se fue porque encontró una madurita en Tinder? Seguiste su paso, pero a ti te engañaban hombres con foto de mujeres Uy, si habían trabucos Si habían trabucos Pero era, te dabas cuenta al toque, pegueón Porque siempre en su descripción ponían pasivo, güey Pasivo o activo Eso más no entendía Yo le pregunté a mi causa y me dijo Ah, son perroscas Pasivo es el que se lo cacha Y activo es el que cacha Aceto mi derrota Es que me han gankeado también en medio O sea, te han hecho mierda ¿Qué chablas, baboso? ¿No ha visto que me han gankeado? ¿Tú te has movido? ¿Has metido el stun, concha? ¿Tu madre cuando te dije stunea? ¿Y tienes la cara de hablarme, concha de tu madre? Creo que no puede ser ni pincho Oh, vayanse, chupenme la pinga Papi, tu ulti ¡Están juntos los cuatro! Odio esta pedalla Mira, concha de tu madre Ahí va, pegueón Estoy atrasa Se mueran, si no se mueran, pegueón Creo Ciencias de la mierda Mátelo, por favor, mátelo Bien, mía Bien, mía Para ahora, para ahora Imbécil, para Vultis Oye, busca P Oye, concha tu madre ¿Por qué no buscas? Ser, ser, imbécil Puta, que asco Que asco, que asco Cuentes a Win, güey, ¿o? La ayuda Oye, Win, te estoy curando ¿Qué fue? Bien, concha de su madre, ¿eh? ¡Voy, monstruo, chato! Me va a morir, mierda Puta, voy Haz algo, por el amor de Dios No, yo no, yo no, yo no Voy, ¿dónde ha gastado cúpula? Mátalo, mátalo No tienes polvos Jonathan Ricardo acaba de enviar Diez Gampis pa' comer Miquín puede ser un saludito Pa' mis amigos Isaac y Diego Siempre 20 directos Un saludito para Isaac y para Diego Un saludito para Jeremy Mi rey, viene que nos conocemos cuando quiera Hasta podemos romper medio Y escaparnos como la hueva Un centi, un centi Dime que tienes un centi, por favor Rompemos uno, rompemos uno, rompemos uno Cuida, cuida, cuida Bien, bien Rompe una y va, 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 va Vete, vete, vete Va, 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 va No te conozco Hablamos, hablamos, hablamos Puta, a mí tienen que conocerme, pez Yo les estoy haciendo el Dota, huevones Vete, 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 vete Era obvio que están ahí No están separados Ya, ya, no importa Que muera, que muera Que muera, que muera Oh, concha tu madre No, pez Puta, no era back Oye, no, pez, huevón Puta, me echamos en la puta base, pez ¿Dónde estamos en Chapar 4, Inves? Tierra, man Papi ¿Por qué estás emocionado tú en Chapar 4, huevón? ¿Qué te costaba me echar aquí y esperar? Si ya le habían cagado ellos Sin daño, quiere matarlo Tienes para revivirme No, no tiene No tiene, huevón Acá me la hace Gracias por silenciarlo No, huevón Ni siquiera regalándoles Las veces de ganar Esta, huevón No, no tiene 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 La junta Fuera, mierda Fuera, mierda Ya voy a bañar este Chato Se lo me ha ganado No, no tiene No, no tiene No, no tiene PUSH ME AND THEN JUST TOUCH ME TILL I CAN GET MY SATISFACTION PUSH ME AND THEN JUST TOUCH ME TILL I CAN GET MY SATISFACTION PUSH ME AND THEN JUST TOUCH ME TILL I CAN GET MY SATISFACTION HEY STEVEEN SATISFACTION SATISFACTION SATISFACTION